¡Comoré, jamoré, 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 da yoireo! Caboe, 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 Cabo Cibero ¡Chacoé, es Chacoé! ¡Chacoé! ¡Chacoé, es la Cacimero! ¡La reina del Guacuaco! ¡Ey, la querida y viva, Chaco! ¡Ahí la boca! Mira la llama a la reina del Guacuaco ¡Ahí la boca! ¡Cancas con la boca! ¡Cancas con la vida, Chaco! ¡Ahí la boca! ¡Cancas con la vida, Chaco! ¡Ahí la boca! ¡Gracias! ¡Gracias!